hola buenos días este vídeo se llama sebastián trabajando es para petra y para yura que los otros días me enviaron un hermoso vídeo y bueno quiero devolverles la atención estoy preparando todo para el verano para que toda la gente pueda hablar por teléfono y decirles a sus amigos que valencia es hermosa y que la playa también los muchachos están preparando también se están preparando están haciendo todo el parking y bueno les voy a mostrar un poquito donde estoy que es en una ciudad que se llama cullera mirá las plantas que lindas que están y ahí la piscina bueno les voy a mostrar el otro lado el día es hermoso el mar está muy tranquilo siempre está tranquilo hay un poco de gente ahí abajo tomando sol a este lado está mejor bueno es otro lugar que podemos visitar cuando vengan cuando vengan a visitarme hay calecita una hermosa calecita hoy juega la argentina así que hoy tenemos que ganar un beso grande chau chau